Estamos de vuelta en Sin Filtro, radio show este jueves sabroso y hay demasiado sabor en el mundo del entretenimiento. Tú sabes que algo que se ha hablado mucho de la no participación de Jailene en el evento del Madison Square Garden. Luego de que fue anunciada, luego de que ella estaba mostrando sus ensayos, luego de que se dijo que no, luego que sí, que confirmaba que iba. Al otro día Sistinay decía que no y así sucesivamente pasó un impase entre Santiago, Sistinay, un live que comentábamos aquí. Y al fin de cuentas la gente incluso decía que esto era marketing, que ella iba a salir al escenario, que todo era un montaje, porque el pueblo piensa que todo aquí es un montaje. Mira, yo entiendo que el que no fue no hizo falta. Exacto. Esta participación que se le estaba brindando a Jailene, obviamente Jailene iba también a traernos a nosotros como empresa, a Santiago, como líder de este espectáculo que se brindó el pasado martes 21 de noviembre en el Madison Square Garden. Era para ambos beneficioso. Claro. Para nosotros, porque Jailene tiene ese arrastre, señores, es muy querida. Todas estas controversias que se han dado últimamente, pues obviamente han tenido a Jailene en el ojo público, en el ojo del huracán siempre. Y esto le ha dado como permanencia hablando de artista, ¿no? Pero, también les voy a decir algo, nosotros, Santiago, un solo movimiento, era un escenario perfecto para que Jailene se reivindicara con su público. ¿Por qué? Primero en los premios estos. El fiasco que hizo. Óyeme, en los premios Hit un fiasco. Exacto. En el Linares Palace un asco también. Terrible. Y también no pudo participar en Puerto Rico también en los premios, que era una gran oportunidad en los premios Juventud por Tekashi. Entonces, atención, y me van a decir que soy una lambona, pero también lo dijimos antes del evento, lo dijimos aquí. Realmente, cuando Santiago, que de pronto en ese momento se desproporcionó, pues saben que Santiago es mecha corta. Pero cuando Santiago en el en vivo se molesta con Tekashi y le dice a ella, oye, está presa, oye, tú tienes que quitarte porque te están quitando. Y es verdad, yo lo veo así, le está cortando la sala. Sí, te está proporcionando mucha vida fabulosa. Te están proporcionando. Y la música, el artistaje, ¿para cuándo? Exacto. Entonces, ¿en qué momento, perdón Mariachi, en qué momento, en qué momento, ella va a aprovechar esa atención que tiene el público para sacarle beneficio a nivel artístico, a nivel musical? ¿En qué momento? Ella está dejando que pase el tiempo. Ella está dejando que otra persona, qué sé yo, otra mujer del movimiento urbano, aparezca y también la gente se la coja con esa persona. Tú mentiras, ella está desaprovechando la oportunidad. Claro, hay gente que se conforma con que le entra dinero, con la exposición en las redes y demás, porque al final no son artistas reales. El artista de verdad, a veces hasta te graba discos y te hace el show, te graba videos y de todo, aunque no lo pegue, porque es un artista, porque necesita exponer su arte. Ella está pensando en su casa como que está bailando en el barrio todavía y no le importa. Y ella está con un artista internacional y ella es de noticia en las cadenas internacionales de noticias y eso parece ser que la llena, no sabiendo que este arte es perecedero, esta presencia es perecedera, aunque el arte no. Pero la presencia es perecedera. Podemos preguntarle, Yailín, mira, antes que tú hubo gente que se llamó Mirka la Más Dura. Sí. Antes que tú hubo gente que se llamó John Dietrich. Sí. Antes que tú hubo gente que se llamó Vaquero. Sí. Antes que tú hubo gente, mira, que fue internacional. Marta, Marta. Heredia. Heredia, internacional. Y el poeta callejero. Poeta callejero. Villano San. Mira, y que tuviera un gran momento. J, ¿cómo era que se llamaba? Un NC, que era un J, que era un flaquito. Joa NC, ¿no era J? Joa. 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 Joa, el NC. Incluso dos grandes que todavía tienen presencia mediática sin haber pegado discos como el Lápiz y el Alfa. Y ya no están pegados, Yailín. Bueno, ¿tú sabías eso? Bueno, Mirka, la Más Dura, una mujer que te rompía de la mujer urbana. Y ahora nadie sabe quién es Mirka. ¿De dónde está? A todo esto hay algo que me preocupa. Y fue una toleta. A todo esto hay una palabra que lo cogí por la tangente. ¿Cuál? ¿Cuál palabra? Yo soy un tipo que yo soy investigado. Yo soy un tipo que va a la fuente. Mi comadre, no la puedo defender. Después que yo vi que Tecachi estaba ahí arriba, depotricándome a mí. Y hablando de J.C. Albelio, y hablando de todo el mundo Tecachi, tú nunca has gozado de mi amistad. A mí no me interesa. Tú y yo no hacemos Kine en ningún lado. Lo único que tú y yo hacemos Kine es que somos dos presidiarios igualitos. Debes 10 millones de dólares ahora mismo. Tú eres un rico de mentiras. Ay, sí, yo leí eso. Montado en la fama, montado en lo que tú quieras. Pero a todo esto hay algo que me... La palabra secuestro. Ay, sí. Por respeto... No, porque es una manera de decirlo, mariachi. Espérese. Está bien. Pasa, pasa. Secuestro, secuestro. Usted te ha esposado o no te ha esposado. Hay mucha clase de secuestro. Yo he estado secuestrado en los brazos de una mujer y no lo sabía. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Ay, qué bello. Qué romántico. Es demasiado lindo. Perdóname, mariachi. Mira, me enamoré. Porque te salió demasiado lindo eso. Yo también he estado secuestrado en los brazos de una dama. Guau. Qué cosa tan bella. ¿Escríbelo una canción eso? Sí, le voy... Ay, sí. Vamos a hacer una vainita ahorita. Una composición, dale. En el camino acá a Santiago. Ok. Voy a escribir para le vainita. Así que me sale la musa. Pero mira qué pasa. Por respeto a las personas que te amamos y te queremos, comadre. Por respeto a la industria de la República Dominicana, la que te hizo. Ya es comadre. La que te tiene posicionada. Permiso, Gary. La que te tiene posicionada. La que te tiene en el círculo que tú entiendas que te tiene. Cuando hay palabras mayores de gente que te estiman o gente que han compartido, aunque sea un café contigo, tú tienes que darle carácter a esta maldita vaina. Tecachi, tú lo conociste ahora. Cuando tú eras una simple bailarina de barrio para sonar denigrante, Tecachi no estaba ahí. Entonces, lo que estábamos ahí, tú sabes cuáles son. El círculo tuyo. Entonces, tienes que desconectarte un chin. Porque a veces hay influencias de las personas que amamos. Porque uno cambia. O sea, tú no ves que cuando dicen ni que, coño, María Chi se enamoró y cambió del coro. Hay influencias porque uno se va con el amague, uno se ilusiona, uno se envuelve en el espejismo del maldito amor. Quiero saber del amor del diablo ese. Ay, pero ¿qué fue? Te pagaron cuáles. Entonces, hay una palabra que se ha usado mucho, el secuestro, las poses que tú has tomado. Yo entiendo que tú tienes que velar por tu actual pareja. Pero también tienes que dejar claras ciertas situaciones que se están dando. Ese es mi marido. Ok, yo lo amo y lo quiero, pero no está pasando nada. Está todo frío. O sea, no puedes dejar la vaina como en el aire. Porque el mismo público que te ha catapultado y que te da vigencia y que te tiene y que tú eres la que más... Ese mismo público la entierra. La chiva que mamea. Ese mismo público te va a dar pilas de matapollo. Sí, 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 sí. Cuando te toca que te dé pilas de matapollo. Y tú no estás preparada para los matapollos. Llévate de mí. Tu compadre que te está hablando. Miren, yo le voy a decir una cosa. El señor Tecachi que siempre ha mencionado que nosotros aquí en Sin Filtro lo acabamos y no es así. Simplemente hablamos con objetividad. Yo entendía cuando ellos públicamente hablaron de su relación que se vio que él estaba apoyando a Jailín. O sea, yo en un momento dije, Concho, qué bueno. ¿Me entiendes? Porque veía en Tecachi. Grabó video, grabaron video. Claro, veía en Tecachi un apoyo, un respaldo para Jailín como artista que con Anuel no lo vi. Y yo dije, Concho, este va a ser el hombre que la vaya a catapultar internacionalmente. Eso le convino a él para el público dominicano, el público de Puerto Rico. Él yo siento que se aprovechó de eso. Claro, disculpa. ¿Te recuerdas cuando dije caramelos envenenados? Caramelitos envenenados. Ya los caramelos están haciendo el efecto del veneno. Porque primero hay una coraza de dulce y tú chupa y chupa y chupa. Sí. Y después viene el veneno. Y cuando el veneno ya está en tu cuerpo. Es letal. Es letal. Y ya tú estás. Es real. La musa, el ojo del pueblo, está ahí. ¿Cuántos personajes nosotros no conocíamos que se reían y eran tendencias? Ahí se rió Mariachi. Ahí se bañó, se cambió. Ahí salió. Míralo. Y después pasa el efecto No Me Importa. Mi amor, yo le hice una listica ahora. Le acabo de hacer una listica. ¿Permiso? Mira, Jailín, un mensaje desde aquí, de esta plataforma y de Sin Filtro Radio Show. Eres hermosa. Sí. Gozas de juventud. Tienes la atención del público. Conectas con la gente. Tienes arrastre. Sí. Aprovecha eso. Y es de Charming, que es lo que muchos no tienen. Aprovecha eso. Sé independiente musicalmente hablando. Sabemos que tienes una relación. Puedes estar... Sí, exacto, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que su relación sentimental está siendo más importante, está siendo prioridad, que no está mal, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que le está afectando entonces como profesional, está afectando entonces como artista. Viste que Anuel, esa relación se acabó. Ojalá no sea así, porque no te estamos deseando que tu relación se termine. Ojalá que dure para el resto de tu vida. Pero imagínate que no fuese así, que termine esa relación. Y entonces va a quedar otra vez Yailin que perdió todo ese tiempo, ¿ya? Y que no lo aprovechó musicalmente hablando. Mi amor, ponte palo tuyo, ponte las pilas. Sí, sí, que se ponga palo de ella. Que ella tiene todas las condiciones en este momento y la está desaprovechando hace meses. Ya hace un año y pico, hace dos años, ella está desaprovechando esa tensión que tiene la gente con ella. No, porque tú crees que hace mucho de todo. Lo de Tecachi, ella no tiene un año. Sí, pero tú estás hablando desde Anuel, que está desaprovechando. Pero lo que te estoy diciendo, lo de Tecachi, ella que parecía que iba a aprender la carrera, porque grabó una cancioncita y después una con él, eso no hace un año. Porque ella cometió el error de meterse una vez a colaborar. La niña no tiene 10 meses. Señores, hay un dicho, Juan Carlos, o una frase, tú que dijiste aquí la diferencia el otro día, tú que eres el intelectual. No, soy un sociólogo inacto. Que dice que el amor no te quite el conocimiento. Y yo siento que eso es lo que le está pasando a Yailin. Su amor por Tecachi o su apego, la costumbre que ella tiene, ella con él como pareja. Le está quitando el conocimiento, Juan Carlos y chicos, a nivel profesional. Sí, sí, sí. Y yo siento, de verdad, yo creo mucho en el empoderamiento femenino. Yo creo mucho en la independencia de uno como mujer. Y de verdad, ustedes, tú tienes conocimiento, ustedes también, hay hombres, parejas de nosotras, las que pertenecemos a este medio de comunicación, que no les gustan ciertas cosas del trabajo de nosotras. Que incluso hay muchas que se han quitado de su profesión para complacer a su pareja. ¿Qué ha pasado, Gary? Sí, le ha pasado. Miren, y de verdad, hay que luchar por lo de uno. Y por la pasión de uno. Y es una pena, Yailin, cariño, que tú puedas ser mi nieta, incluso. Yo tengo 51 años, yo llevo 30 años. Cuando tu hija tenga, cuando tú tengas mi edad, tu hija tendrá la edad que tú tienes ahora. Y, sí, cuando ella tenga 50 años. La hija va a estar más vieja. No, cuando ella tenga 50 años. Va a estar más vieja que como está ella ahora. Su hija tendrá 30. Ella tiene 21, 29 años tendrá. Mira, tú has pasado mucho trabajo. Tú eres una vida, una vida, tú tienes una vida muy corta, pero una vida muy intensa. Muy, muy, muy intensa. Y yo soy de lo que menos sé de tu vida, porque no le doy demasiado seguimiento. Pero la verdad es que tú, de repente, brotaste y te nos metiste hasta por los poros a todos los dominicanos y a Latinoamérica, incluso. A toda Hispanoamérica, a todo el que habla español. Conoce a Yailin, conoce a Tecachi, conoce a Anuel. Entonces, esto pasó hace poco, pero el otro día se subió un videíto en donde se te veía a ti muy jovencita bailando salsa con Santiago Matías. Mira, eso habla de tu búsqueda, eso habla de tu esfuerzo, eso habla de tu trabajo. Eso habla de lo que tú querías, de cuánto querías que pasara esto que está pasando ahora, para hacer ese arte que llevas dentro. Pues no desaproveche la oportunidad, negocia con Tecachi, vayan a terapia y a la terapia lleva esa parte que está pasando en la que tu carrera está quedando relegada. Eso es así. Mira, y como no todo es Yailin, tú sabes que hay un sabor, porque Briante, quien fue conocida por tener una relación con Honguito en un momento, estalló, se tralló en la pared, dijo no aguanto más, la voy a matar, descarada, malvada. ¿A quién va a matar? ¿A quién? Me ha hecho quedar en vergüenza, mi querido está en el piso, estuve presa. ¿Pero quién fue? Una amiga que estuvo en el Madison, que es Jen Quesada. ¿Cómo? Ay, no, espera, que es mi nuevo mejor amiga. Sí, tu best friend. Mi nuevo mejor amiga. Tu best friend forever. Dice Briante en sus redes. ¿Qué dijo? La va a matar, que tenga mucho cuidado. Hoy es el día del pavo y no tengo paz. Todo por hacerle un favor a una supuesta amiga, arroba Jen Quesada. Le hice el favor de sacarle un carro con mi crédito. ¿Un carro? Es un problema. Y me ha quedado tan mal que hasta presa caí. No fue responsable con los pagos del carro. Me cancelaron mi licencia. Mi seguro subió al doble. Y el maldito carro ahora tengo que seguir pagándolo yo, porque Jen y su marido no pueden. Ay, no, vamos a llamar a Jen. Y para colmo, estoy en colección, porque doña Jen y su marido, según Briante, cogieron 15 mil dólares en ticket y tengo meses atrás de ella para que empiece a pagar esos tickets. O sea, que hace un favor, uno hace un favor y joden a uno. Bueno, ya tenemos casi un año en esto y veo que he sentido, no he sentido ayuda o empatía de su parte. Siempre se hace la víctima. Siempre se hace la víctima. Yo me harté. Nada de lo que dijo Briante, ¿verdad? Mi querida Jen tiene que aclarar esa parte. Nada de lo que dijo. Ella mintió con lo de Tecachi, con lo que se llama, con lo del otro. Con el choque de Honguito. Con lo de Honguito. Ya te puedo estar mintiendo en eso. Ahí nadie tiene el teléfono de mi nueva mejor amiga. Yo tengo el teléfono de mi comadre. Es una acusación seria. Vamos a llamarla. No, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a llamarla. Yo sé lo que es estar en colección. Yo sé lo que te anda buscando el Chery para llevárselo carro. Yo tenía un Porsche Panamera que lo han buscado. Yo tenía que cambiarlo de un bloque para otro, para que me andaban buscando la policía para llevárselo, para ponerle la bota. Yo sé lo que es estar en colección. ¿Colección? Colección es que te andan buscando. ¿Cómo una colección? Que tú debes cuarto, todos los cobradores. Pero tú sabes que lo pego. Como lo anuncio que dice Mariachi, Mariachi, Briante, son colecciones. Es impresionable. Pero mira qué pasa. Lo peor de todo es que si tú estás en colección por una falta o deuda tuya. ¿Colección de verdad que sea? No importa. Pero cuando tú estás en colección porque a un pana tú le prestaste tu licencia, tú le prestaste tu seguro. Su maldita. Que a mí me ha pasado. Que tú le prestas los papeles tuyos, a par de pana, a par de mamichula, para que tengan su vaina al día. Empiezan a poner huevo, empiezan a coger tiques y empiezan a hacer disparate por ahí. Donde al final en Estados Unidos lo que más hay es cámara. Estados Unidos se van a dar cuenta qué pasó, qué no pasó. Eso duele. O tú sacarle un carro, celulares, o hacerte garante de gente que al final y al cabo, cuando tú empiezas a cobrar tu cuarto. O cuando tú empiezas a reclamar tu derecho. Se ponen enemigos tuyos. Sí. ¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Es increíble. A mí me jodió el crédito. La primera vez que yo me fui en bancarrota fue porque un pana, cuando se sacaban los celulares, saqué un par de celulares de los walkie-talkie, pa, 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 pichar bien en los bloques. Y empezaron ahí a joderme la vida. Y lo peor de todo es que se ponen enemigos tuyos. No sea garante de nadie. No le prestes tu vida a nadie. No jodas con gente. Coño, que estoy alto ya. Vamos a llamar a mi nueva mejor amiga, por favor, María Chi, no sea así. Bueno, ella hasta el momento en sus redes no ha dicho nada. Si Briante mintió con lo de Honguito, que tuvo alca de presa diciendo que era ella. Y creo que algo muy delicado, porque ahí Briante la está acusando de... De estafas, una estafa. De muchas cosas. Sí, pero hay que también darle el beneficio de la duda. ¿A Briante? Claro. Porque yo no creo que se haya inventado, eso fue un periódico, yo no creo que se haya inventado con datos, detalles. Pero por eso yo tengo que llamarla. Llámala a tu mejor amiga. Te voy a sacar el aire. Te voy a sacar algo. A preguntarle, wow, qué clase de amistad. Que no tengo que tener. Qué clase de amistad. Es profunda, porque a nosotros no nos importa la conexión material. Es mental. Es emocionado. Mira a Gary diciéndome, no le digas que vas al aire. Sí. Porque uno pone un huevo después. Mi amor, pues díselo abajito, pero si están hablando Juan Carlos y Caro, Juan Carlos en el micrófono puede estar mandando una nota de voz como un loco, porque esto es radio. Esto es radio. O sea, dime. Llámala sin decirle que mi nueva mejor amiga lo coge. Se está acusando de robo. Bueno, dile, ella dirá yo no quiero hablar o dirá que sí o no o es mentira de ella. Ella me va a llamar ahora. No, pero llámala tú, mi amor. Ella tú, eso, amante. No, pero tienes que llamarla tú porque son las 7 y ahorita la llaman. Claro. Eso yo te digo a ti. Tengo que cubrirle a mis amigas. En lo que Jen le responde a María H, esperemos que Jen dé una respuesta, porque mi querida Jen, que la vi bellísima, recién parida. ¿Qué? Juan Carlos, estás recién parida y está bellísima. Está bellísima, la vimos, compartimos ahí. Estuvo en lo del Madison con nosotros compartiendo también. Claro, mi nueva mejor amiga. La veo que está siendo host, también tuvo parte del after ella. Y que tiene que tirarse a la calle para trabajar para pagar tu esa deuda y tu solío que hay. Incluso ella está muy reciente, parida. Me encontré, me sorprendí al verla. Sí. Porque hace muy poco tiempo que ella dio a luz. Y está muy bien, muy bien, muy bien. No parece que parió un muchacho recién. Muy bonita. Un beso para Jen, pero esta parte tiene que aclararla, Jen, porque es muy delicado. Tú como figura que alguien que también tiene muchos seguidores y que es popular, dé una información de esta manera, te deja a ti muy mal puesto. ¿Y tú no tienes el teléfono del esposo tampoco? Porque yo andaba junto. Ella va a tirar ahora. Mira, mira. En lo que Jen le confirma a María H, espérate a tu teléfono ahora mismo, porque ya hay que concluir casi. Ay, señores. ¿Qué pasó? Tokicha en el aeropuerto. Maradijo. ¿Qué le pasa? Dejó secas. Yo estaba. Ana Beato. Yo estaba. Ay, qué linda. No besen. Bueno, a ustedes les gusta mucho la vez. Pero cuéntenme este chisme que no lo supe. Muy nice en el aeropuerto de las Américas. Ajá. Una foto, Tokicha. Y Tokicha, mi amor, dame los lentes tuyos. Ven, dámelo, dámelo. Le dijo muy bien. Tokicha muy fina. Miren a Tokicha. Para que se deje esta de groupie. Ah, no es que eres fatal. Ay. Bueno. Pero eso no es nada. Llega a Yelida, donde estábamos comiendo, en uno de los pasillos. Y dice, ya sé. Yelida llega y me ignora. No importa. O sea, le digo, tú no sabes lo que me pasó con Tokicha. Y ahí va pasando Tokicha. Y todo el mundo, lo que estábamos ahí. José Ángel, La Verde. Está bueno, que la amben mucho. Tokicha, Tokicha. Y ella pasó así de largo, mi amor. Está bueno. No, mi amor. Y aunque se hizo. Claro que no. Movió la mano. No hizo ni eso. Ella iba con un audífono puerto. Pero eso me parece muy raro. No lo escuchó, señores. Eso me parece extraño de Tokicha. Será que ya Tokicha se creyó la Movi. No lo creyó. Pero sí. Pero acuérdate que hay estrellas que son humildes. O que se hacen pasar por humildes. Y si la gente lo saluda o algo, ellas sonríen. Hola. O cualquier cosa. Pero no me digas que con esa actitud. Y sabió a Ana, muy bonita. Y dijo, déjame hacerme lo importante para enamorarla. A Tokicha no le ha importado eso. Mira. Ya tiene actitud de más. Está bueno que Tokicha le asquerosea a usted, ustedes, megas divas de República Dominicana. Pero no, no. Está muy bien. Está muy bien. Este es ese está de grupi. Está de grupi pidiendo fotos y azarando tanto. No es grupi. Ella es una artista que ha llamado la atención. Y aquí, mi amor, al contrario, debería agradecer, porque una Yelida que trabajaba en Cienfilco, que ahora de la Lea, habla de ella. Yelida habla mucho. Habla de ella, pero es por eso mismo, que siga hablando de ella. ¿Qué le importa a Tokicha que hablen de ella? Nunca le importó. Atención, mi gente del Cibano, lo que la ha hecho muy bien. Atención, Colombia. Atención, Colombia. Ella nunca la va a llamar. Ah, pero tú te quieres quedar con el país mío y qué. No, pero Colombia lo llevamos. Atención, Moni Jun, atención, el corillo mío. Colombia Alcántara. En Santiago, Ana del Castillo, representando a Colombia, querida. Dulísima, mi hermana. Y el prodigio de República Dominicana. Y la musicalización, el Encima Caro, la Lámpara Humana. Hoy, Lobera, Lobera. Vamos para Lobera. De Jenny Polanco. La grandota de Santiago, el After Party, lo hacemos en VIP Matún. Hoy lo doy todo y me quito la ropa. Recuerde, Ana del Castillo. Jenny Lobera, ¿eh, no, Polanco? Sí, vamos para allá. Ella, no, su nombre de verdad es Jenny Polanco Lobera. Államela. Sí. Sí, miren y recuerden que para usted ayudar al medio ambiente tiene que hacer esto con las botellas desechadas. Ay, señores. Jen, responde, responde, Jen. Hay que responder, hay que responder. Toquicha, saluda, saluda a Toquicha y Yailin. Sal de ese yugo. ¿A quién le digo que me despacho? Bye, bye, señores. No hay tiempo para más. Sin filtro regresa mañana con mucho más sabor. En el entretenimiento hay niveles. Sin filtro regresa mañana con mucho más sabor.